Para mí, para la Ciudad de Santiago significa mucho. Cris Duarte, oriundo de aquí, de Cibao, Puerto Plata. Es un privilegio tenerlo aquí, en otra zona, elegido. El Chado de los Sameji. La verdad que su presencia aquí, para toda esta juventud que viene subiendo ahora, es de mucho agrado. La verdad que es súper agradecido con él, la oportunidad de poder venir aquí. Y los demás jugadores que estaban aquí, Brayita, Eloy, Giancarluisiano, Maniquezada, El Gran Cali. Un subnúmero de jugadores que se dieron la cita hoy. Yo creo que es una bonita actividad para que la juventud de hoy en día siga por el buen camino. Gracias.